Paloma e Ismael tienen tres hijos. La familia se reúne en este parque en Madrid para celebrar la memoria de su hija y de su hermana mayor. Andrea murió en el vientre de su madre en 2014, cuando Paloma estaba a punto de dar a luz. Según la OMS, cerca de 2,6 millones de bebés mueren cada año durante el embarazo o al poco de nacer. Un sufrimiento para los padres que frecuentemente se sienten incomprendidos por la sociedad. Si se ha muerto tu marido, nadie te va a decir, bueno no te preocupes, eres joven, vas a encontrar a otro. ¿Por qué de mi hijo sí? Para mí Andrea es igual de real que Íñigo y Mateo. Pero como la gente no la ha visto, solo ha estado conmigo nueve meses, pues es, bueno, no pasa nada. Sí pasa, es que sí pasa, es que es mi hija. Y es que un hijo no se supera, un hijo es para toda la vida, esté o no esté. Para acabar con este silencio a nivel social... Jillian Cassidy es una portavoz para todas estas familias. En 2007 ya perdió a su hija mayor, Uma. Tras salir del hospital, esta irlandesa se sintió desamparada durante su luto. Dos años después, creó la primera asociación para ayudar a los padres en duelo en España. Si los padres hablan de su bebé, háblales de su bebé. Si el bebé tiene nombre y te lo han dicho los padres, use el nombre del bebé. Muchas personas tienen miedo a hacerles más daño si hablan del bebé, ¿no? Y en el fondo no es así, es al contrario. En un estudio realizado este año con 800 madres, Jillian remarca la importancia de conservar recuerdos de los pequeños fallecidos. Es el caso de Jemmy y Paulo. Ellos comparten la historia de sus gemelos con un grupo, una válvula de escape organizada por este psicólogo. Bienvenido. Gracias. En 2015, Paul, el primer gemelo, murió durante el parto. Natalia nació viva, pero con parálisis cerebral. Devastada y preocupada por la salud de su hija, que murió dos años después, Jemmy dejó que su marido fuera solo a reconocer a su hijo. Cuando nosotras las madres estamos tan confusas, tan perdidas, yo lo que pido es un momento. No hay prisa por un cuerpo, porque esté un cuerpo más de dos días, una semana. No hay prisa. Porque es algo para toda la vida, es trascendental en la vida de una mamá. Tras la pérdida de tres bebés, Pilar Gómez Ulla decidió especializarse en el acompañamiento del duelo perinatal. Ella sensibiliza al personal de salud para que acompañen a los padres, tan delicadamente como sea posible, a ver al bebé recién fallecido. No solo es ofrecerlo, ¿quieres ver a tu hijo? Sino, ¿cómo preparo el terreno para que esos padres puedan tomar adecuadamente las decisiones que quieran? Recibir a su bebé, verlo, tocarlo, descubrirlo, vestirlo, bañarlo, invitar a otras personas importantes de esa familia a que puedan venir a recibir a ese bebé, a conocerle, a besarle, a sacarse fotos con él. Fue gracias a una foto tomada por su marido que Jemmy conoció a su hijo. Un precioso recuerdo que dejará para siempre una huella de sus gemelos. Una foto que esperan mostrarle a su tercer hijo que llegará el próximo año.